bueno ya saben cómo funciona esto básicamente ofrezco servicios trabajos especiales y lo que no sé hacer un trato de aceptarlo igual y ver si se puede hacer pero bueno lo que no sé hacer trato de aprender el camino y dar la mejor respuesta posible pero ahora me mandaron una pega que me da miedo que es hacer hilos en la caja de una especializer así que es bastante cara y tengo un marco donante aquí que me lo regalaron porque está fisurado y porque está muy doblado en la cola así que voy a practicar en este a ver si es que puedo rellenar los hilos de la caja y después hacerlo y de ser así se viene una especializer pronto que hay que arreglar el hilo así que vamos a ver si todo sale bien bueno tuve que parar porque ya adquirió mucha temperatura pero yo creo que es suficiente para ver si es que puedo hacer hilo al menos la lima se lo come rápido así que no habría problema en rellenar en sobre rellenar el espacio para traer la artillería pesada esto me está gustando bueno esta herramienta tiene dos partes obviamente el otro lado está sano así que la herramienta va a entrar perfecto y el único lado que hay que hacer es el cagado de soldar como que quiere necesito más fuerza ahora sí con esto bien firme debería poder hacerlo bien ahora bueno esta hueá si de verdad funciona voy a ser demasiado feliz bueno funcionó bueno obviamente no está muy parejo pero se nota claramente que mi cordón es de ese porte y se ve bien el hilo se ve profundo no quiero tocar mucho porque todavía está muy caliente así que vamos a ver si es que entra una caja aquí vamos con la bsa l que la l es del lado derecho por si acaso funciona bueno no lo puedo creer no podría decir que estoy capacitado para hacer hilos nuevos de caja lo acabo de aprender hoy esto es una noticia maravillosa esto es una noticia maravillosa estoy realmente muy feliz bueno y funciona 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 no me lo esperaba así que estamos listos para recibir la pega de la bici especializer así que pronto vamos a ver fotos de eso bueno vamos a ver Gracias por ver el video.